El gym más largo de tu vida Claro, esto Se ve que viene un poco largo Hay que cortarlo en los gyms, chicos Hay que hacerle dobladillo, eh No apto para petizas Bueno, debe ser la nueva moda No saber, ¿no? Uy, a saltar Ah, pero salta mejor que yo Ay, no, se le cayó la boca Señora, pero le va grande las bragas Señora, se le cae la chabomba Ah, ese chorro te perfora La cara Amigo, pero eso es una rama de un árbol Lo que tenés ya ¿Qué es eso? ¿Bufanda propia? Ay, no A ver cómo quedó Yo nunca había visto un carro tejido A ver cómo quedó el auto decorado No ¿Qué es el auto en crochet? Me vuelvo loca Uy, 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 una perra Uy, el golpe, por Dios Amigo, esto es un portapasta dental No, no me animo tanto Te juro que hay tanto No me animo No, es un montón Che, parece que hay un momento paranormal, ¿eh? El bebé ¿Qué? Me está jodiendo Se movió Se movió, lo vimos todos Que se movió el bebé No, yo me voy corriendo Y no sé No vuelvo nunca más a esa casa directamente Es un milagro ante tus ojos Amigo Capaz que es una paleta Y no es un teléfono Ay, Dios Ay, por Dios Ay, por Dios Ese lengüetazo Me hizo muy mal Oh my God No sé para qué usa las mulitas Y camina bien No, qué cosa rara A ver, se acerca el fin de semana Y parece que ya está entrando en calor Dándole masa ¿Qué hace? ¿Qué hace? No A ver, mami, tu pelo A ver A ver tu pelo Todo quería Todo quería A ver, amigo Se mueve, tranche Yo te amo con tu brasilia que leotas Dos pelitos tiene Todo quiere, ma Ay, no, amiga ¿Qué pasó con tu pelo? Se pone Contenta con mi premio Contenta y nerviosa también Porque ¿Por qué nerviosa? He ganado He ganado, sí Pero es que No me gano ni un carato Y me gané un cabrón ¿Cómo que te ganaste un cajón de un muerto? Porque es que ganas de participar En la funeraria que tenés Este es el mosquito abuelo de todos ¿No? Digamos ¿Qué onda este mosquito? Bastante tenebroso, eh ¿Qué tal, señora? ¿Me podés pasar mi pelota, por favor? Porque tu perro es demasiado raro ¿Demasiado? Por favor No, esta es la mejor que me pasó en la vida Ver este tatuaje Aguante Fanático de la marca ¿Pero quién es el gerente general? ¿El dueño? ¿Quién es? Che, acá reparan bicicletas Pero parece que no entregan No entregan Se reparan y se venden ¿Cómo? Ay, chicos ¿Pero cuántas bicicletas hay ahí? Es una locura A ver ¿Qué se ríe con las vocales? Ay, no, es un chancho ¿Qué hace? ¿Qué, qué, qué, qué? Como que le tiembla la mandíbula ¿Ahora no? No No Esta es una vivienda rodante Pero no rueda con rueda Sino que la hacen rodar las personas levantándola Ojo que puede ser la cucha de un perro, eh Ah, pero este Goku está full ¿Y este? No, chicos Pero están muy bien, eh Muy bien logrado el traje Todo Hasta menean No Muy bien logrado, amigo Ay Qué desagradable Tengo dos años con mi micropigmentación Y me las hizo genes y de espinosa Por eso tienen que venir a hacerse la ceja conmigo Le faltaban ruedas a tu auto No te preocupes Nosotros la arreglamos Mirá como está Lino Que no Parece un carrusel, amigo Ay, pero esa gallina que está parada Con las manos en los bolsillos Amigo, no estás a dos manos Estás a mil cañas de pescar, o sea Ayer que no se fue No sé qué raro Pero las seis de la noche No, una locura Te digo Que si no pesca ahí Ah, no, chicos Son unos botines Pero sandalias ¿Me entendés? Che, los perros que parecen jugar a la estatua Pero no sé A qué están jugando Me dan un poco de miedo, eh El que se mueve, pierde Uy ¿A qué juegas, boludo? ¿Qué onda esto? Están re locos estos perros ¿Qué le dieron? Coca-Cola El poder de la pelota El poder de la... Ah, a ver La suelta No, me vuelvo loca Uh, papapapa Che, si tenés nada de vender inflables Tenés que... Fíjate dónde te ponés a vender Porque el viento te lo puede volar A cualquier lado, nomás Ay, Dios ¿Cómo los agarrás? Es casi imposible Bueno, venía en la bici Agarré por una calle Y nunca agarro Venía haciendo el trabajo Ahí pasó una moto Que Dios quiere que no ganara con arme Y me encontré ¡Auali! ¡Auali! ¡Me muera! Mirá que buen tache Increíble Pará, ¿cómo limpian tanto? ¡Ah, era la risa! No era No, me muera Decime Las botas más raras que vistes en tu vida Son estas, amigo ¿Pero qué son? Unas medias con unas pelotitas de tenis ¿Qué no debería ser esto? Lo importante para ella es la comodidad No su diseño Esos zapatitos nada que ver ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué son de pescado? No, me vuelvo ¡Es buenísimo! Me pregunto si después tendrá lo de pescado Cuando se lo saca, pero... Ah, no... Simplemente una hoja Un cartoncito Impreso Y cuando las abro Miro que hay 809 de copa No, amigo O sea que nos rearcaron Bueno, pero... Pero capaz que para jugar otro juego Ay, pero eso es otra cosa No es una risa ¿Qué llora y se ríe al mismo tiempo? No, Alquera La risa de esta mujer es increíble Este perro lo quiero agarrar y llevar a mi casa directamente Es una belleza Mirá esas patas Me las como a besos Amigos y amigas Si te gustó este video Compartilo Dale like Y suscríbete al canal Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós